La mía es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden, viven sin dirección Vagan como ovejas sin un pastor Pero más abajo de todo ahí hay un problema más grande Que nuestra opinión, la tuya, la mía puede ser importante Pero lo que Dios dice acerca de cuál es el problema tan grande De ser un chavo de Dios ¿Cuál es? No es el esposo, tampoco es el esposo El problema más grande tampoco son los hijos o las hijas Hay algo más grande Aquí envíame a mí Heme aquí Envíame a mí Yo iré por aquellos Que vagan sin ti Heme aquí Que Dios va a derramar bendiciones a nuestros hermanitos Que nos han apoyado en abundante lente Que Dios derrame bendiciones sobre cada uno Y nunca jamás lo desamparará Porque es el único doctor de doctores celestial Que tenemos en esta vida Bendiciones a nuestros hermanos Que nos han apoyado bondadosamente Con mil bendiciones Que nos ha dado el pan de cada día Muy agradecido Que Dios nos va a derramar bendiciones a cada uno Y yo le bendiga hermano Muy agradecido por la iglesia de Emanuel Que ha estado con nosotros Nos hemos encontrado aquí Y nos han dado la mano de apoyo La mano solidaria Donde nosotros siempre lo esperamos Porque venimos de un camino duro Hemos sufrido Sin esperanza de hacer que nos dé la mano Pero hoy Hemos estado en oración Hemos venido en oración En el camino Y hemos venido pidiendo a Dios Y nos hemos encontrado Con estos hermanos Muy cariñosamente Nos han atendido Me siento contento Agradecido con Dios Yo iré por aquellos Que vagan sin ti Envíame a mí Yo iré Yo iré La misa es mucha Hay gran necesidad Y pocos obreros Al campo van Hoy muchos se pierden Viven sin dirección Vagan como ovejas Sin pastor Envíame a mí 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 Yo iré por aquellos que vagan sin ti Envíame a mí, yo iré Envíame a mí Envíame aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Envíame aquí, envíame a mí Envíame aquí, envíame a mí